... Bueno, pues aquí estoy muy bien acompañada de Abel Sanzinena. Muy buenas noches, Abel. Hola, buenas noches. Water Closet, este año Divinos Water. Bueno, estamos intentándose lo más divina posible. Divinity Water, bueno, pues venéis como reinas del pop. La verdad que nos sorprendisteis mucho en preliminares cuando os vimos. No nos lo esperábamos. Como tú me decías hace un momento, queríais hacer un cambio de tuerca, ¿no? Sí, porque es que veníamos de un año de dictadores. Y pensábamos que la mayor vuelta de tuerca a dictador era ir de mujer con éxito. Que es un dictador, le sentaría fatal. Entonces queríamos jugar un poco con la otra imagen. La mejor manera, y además nos apetecía al grupo ir de mujer, el reto. El reto era un reto que nos apetecía. Nunca habíais disfrazado de mujer. Nunca nos habíamos disfrazado y todas las murgas se han disfrazado alguna vez de mujer. Y nosotros queremos una más, ¿sabes? Que queremos intentarlo. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Son cómodas las medias y demás? Sí, las medias, el cor se aprieta un poquito. No te voy a negar que no, pero muy bien, no, a gusto. Tengo que decir que de todas las que estáis ahí en el escenario, eres la que mejor tipo tiene, ¿eh? Yo te miro y digo, jolín, qué piernas más largas. Me está empezando a preocupar porque me lo dice mucha gente. Que estoy mejor de mujer que de hombre. Qué buen tipo de mujer. Sí, sí, Abel. Muy bien, bueno, cambios en el repertorio, en los dos pasos dobles, a Norteamérica. Sí, hombre, cada vez que pasas de pase tienes que cambiar repertorio porque el resto de compañeros lo está haciendo y si quieres competir al final es un concurso. Entonces, intentas sacar algo en preliminares, intentas sacar algo bueno y algo mejor y si pasamos algo todavía mejor que lo de semifinales, no es la idea del concurso. El segundo dedicado a las madres, que nunca lo habéis hecho y ya tocaba, ¿no? Sí, además yendo de mujer. O sea, la excusa era, ya la hemos contado dos veces a nuestros padres por el tema de Jarana, de que somos hijos de... Y a mi madre que lleva toda la vida en el teatro no le había dicho nunca nada. Y este año yendo de mujer creo que era el mejor homenaje vestido de mujer que le podíamos hacer. Era la idea. Me alegro mucho. Bueno, hemos visto a Flash también de superhéroe, ¿verdad? Sí, que tuvo un accidente el jueves y lo hemos sacado, hombre, que quería salir de... Bueno, pues saco la muleta que está de baja, a ver si el jefe no lo pilla. Salió con una murga femenina, no sé si era con las polichineras... Sí, sí, pero no era él. Le dejamos el traje. Lo que pasa es que nosotros hemos jugado con la parodia de que era él. Y ha parecido lesionado. Muy bien, Abel. Bueno, ¿y qué piensáis de la competición de este año? Hay quienes dicen que el nivel está un poquito más bajo, que las murgas punteras no crecen, no despunta ninguna. ¿Cómo lo veis vosotros, vigentes campeones del concurso? No quiero que suene atópico, pero yo hasta que no termine la semifinal, creo que el concurso de verdad es hasta mañana. Después ya la final es el regalo que tienen las ocho mejores, pero mañana ya sabremos el nivel del concurso, antes de la final incluso. Cuando ya termine la última de mañana diríamos, ¿cómo está el concurso? Porque al final, la preliminar siempre es la primera vez que viene, los nervios, es la puesta en escena y ya en semifinal estás más tranquilo, ya venden mejor la actuación. Entonces yo hasta mañana que canten los chungos, pero hombre, yo creo que vuelve a haber diez, doce murguitas para poder meterse en la final, ¿eh? Vamos, lo digo sinceramente. No, si muchas hay para meterse en la final, yo pienso, pero quizás no alguna que destaque sobre otra, como otros años, que era como más cantoso. Yo, a ver, al estar compitiendo me cuesta también ser objetivo, entonces es difícil, pero yo creo que no hay una que diga, tú, clara campeona, creo, eso es lo que pienso yo. O por lo menos lo que quiero pensar para seguir compitiendo, pero yo creo que no, yo creo que no, que estamos más o menos ahí en un grupo de murgas defendiéndonos. ¿Os guardáis mucho los water para la final? No, no es que nos guardemos nada, es simplemente tenemos seis pasodobles y seis cuplés y los ponemos donde creemos que mejor pueden gustar. En preliminares no sabes qué llevan los compañeros, pero en semifinales si llevas un pasodoble que se ha cantado ya tres veces en preliminar, entonces en semifinales decides un poco qué hacer con los otros cuatro pasodobles, que suene a fresco, que no cantes algo que se ha repetido mucho. Al final es una estrategia, ¿no? Pero bueno, quizás en la final la estrategia también sea guardar lo mejor o lo que tú dices, lo que no se haya repetido durante todo el concurso. Sí, pero esto es un concurso de sensaciones y vienes de dos pases. Si en los dos pases anteriores no has estado muy bien, por muy bien que estés en la final, es difícil darle la vuelta a la tortilla. Yo creo que tienes que mantener una línea para poder evaluarte. De hecho que es sumatorio, yo creo. Claro, sí, sí, es sumatorio, preliminar, semifinal y final. Pero aparte de eso, independientemente de los números y de los premios, es sensaciones que tú vas teniendo conforme van los pases. Yo creo que la sensación la hemos tenido en preliminares, desde luego que sí, ese shock de veros vestidas de mujeres, de divinas, que nos habéis gustado mucho y ahora os confirmamos que sois una murga de nivel. Yo así lo pienso. Bueno, nuestro objetivo es sacar todos los años una murga de calidad. O sea, que la gente diga, estos chavales han ensayado e intentan cosas, intentan ser graciosos, intentan cantar bien. Ese es nuestro objetivo. Pues muchas felicidades, Abel. Muchas gracias. Me alegro mucho de haber hablado contigo y os deseo lo mejor. Mucha suerte. Vale, muchísimas gracias. Y a disfrutar de la noche. Espero verte el viernes. Eso, yo también, Abel. Muchas gracias. 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 Gracias.